Hola a todas y todos, yo soy Lili Border, también conocida como La Pirova, y soy estudiante del sexto semestre de doctorado en Humanidades. Hoy estoy aquí para hacerles una invitación muy especial para que nos acompañen en las jornadas académicas El Libro Vivo de las Humanidades. Específicamente estoy trabajando en un proyecto de investigación que vincula artes escénicas, danza folclórica colombiana y mexicana, conceptos de la filosofía política como acción política, lucha y reconocimiento y conceptos del mundo de la antropología como la liminalidad, y esto lo estoy vinculando a dos proyectos, uno que se llama Compañía de Danza México de Colores de la Ciudad de México y otra Danza Compañía Artística LGTBI de Medellín. Estoy intentando analizar puestas en escena de estas dos compañías para desentrañar a partir de esto las categorías de análisis que son lucha, acción política, reconocimiento y liminalidad. Esperamos que nos acompañen y participen en las jornadas. Sean felices la piropaleticia. Bueno, esta investigación, más que una motivación, es una deuda que yo tengo como antropóloga, como activista, como persona disidente de las normas del sexo y del género y también como bailarina y coreógrafa, porque hay poca investigación en el ámbito de la danza folclórica colombiana específicamente. No hay investigaciones doctorales que vinculen este ámbito de las artes escénicas y mucho menos hay investigaciones que vinculen la danza folclórica con la acción política. Esa es básicamente mi motivación, además de vaciar en este proceso de investigación todo lo que he acumulado en mi formación artística, en mi formación académica, también lo que soy como persona y como activista.